La persona todavía se encuentra capturada, se encuentra en Francia, estamos adelantando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina de Asuntos Internacionales todos los trámites pertinentes para que esta persona pueda retornar al país y pueda responder a través del proceso penal en el cual se encuentra inmerso. La Policía Nacional a través del GAULA sigue adelantando investigaciones pertinentes para lograr con la ubicación del sacerdote, no pararemos y no descansaremos hasta que lo logremos.